Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Ayer les traímos la previa del recorrido del Tour de la Provence que inicia este jueves 11 de febrero con transmisión de Señal Colombia y hoy es el turno para los colombianos presentes y los favoritos al triunfo final. Esta carrera es la primera de categoría punto pro de la temporada y los ciclistas ya se van a enfrentar a algo de montaña más seria. Por ende, los nombres para hacerse con el triunfo de la general cambian. Igualmente, cabe recordar que apenas es la segunda carrera del año para varios y el debut de muchos, por lo que las piernas aún no están en el nivel más óptimo. Así pues, iniciemos con el equipo más potente de la carrera, Astana Premier Tech, que viene con los hermanos Izaguirre, Ion y Gorka, además del campeón cazado Alexei Lutsenko, Omar Fraile y el excelente escalador Alexander Blasov, que será el líder del equipo. El colombiano Harold Tejada tendrá un rol muy definido en apoyo del ciclista ruso. La escuadra británica Ineos Grenadiers, que viene de una gran etual de Vesej, alineará de nuevo a Egan Bernal, esta vez junto a su compatriota Iván Sosa. No esperemos una sorpresa del primero, ya que su recuperación continúa su progreso, pero será un buen examen de montaña para ver su nivel. Lo mismo para el segundo, apenas en su primera carrera del año y veremos qué traen las piernas. Por lo que parece que el Laures de Plus, nuevo refuerzo, puede ser el mejor ubicado para el título. Aunque, si siguen con el estilo agresivo, pueda que se conformen con victorias de etapa. Luego tenemos a Bahrain Victorios, que también tiene un gran conjunto, con la presencia de Wout Pols y Jack Hay como los líderes para la general y el apoyo del belga Dylan Teuns, que tiene un buen golpe de pedal para los ascensos cortos y explosivos. En Trek Segafredo, Bauke Mollema estará en su segunda carrera de la temporada, pero el escalador italiano Giulio Ciccone es el que tal vez tenga más opciones al triunfo con el ascenso a Chalet Reynard en el horizonte. El campeón del mundo, Giuliano Lafilippe, reaparece luego de su fractura de su muñeca en el Tour de Flandes. Su estado de forma es una incógnita, pero este es un ciclista que nunca defrauda. Igualmente estará acompañado por un potente de Cunin Quickstep, Consden Xtívar, Kasper Asgren, Remy Cabaña o Yves Lampard, por lo que el protagonismo está asegurado. Movistar Team debuta en el año con su líder Enric Mas a la cabeza. Él usualmente no muestra su mejor estado de forma en los primeros compases de la temporada, pero con un año incierto, todas las oportunidades hay que aprovecharlas. También será la primera vez que veamos al puertorriqueño Abner González. Wee Team Emirates trae un equipo principalmente para disputar las etapas de media montaña y los sprints, con Mateo Trentin y Alexander Christoph. Para la montaña veremos si Camilo Ardila se ha recuperado del todo de sus molestias en una rodilla y puede hacer una buena presentación. Bora Hansgrohe trae un equipo confiable con los austríacos Patrick Conrad y Felix Groscharner como sus líderes, ambos top 10 de grandes vueltas el año pasado, y con el italiano Mateo Favro como el gregario de lujo. Por último, los locales Cofidis vienen con los hermanos cerrada para la general, siendo Jesús el más opcionado, luego de ganar la Clásica Eventú en 2019. Amigos, pues, de los equipos nombrados, ¿cuál creen ustedes que es el mejor opcionado para llevársela general? Y también, ¿cómo cree que le irán a los colombianos en la carrera? Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo $4,000 pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.